Que todos tenemos energía femenina y masculina, te invito a abrirnos a la femenina con el calendario maya. Hoy es 9 Ish, el día de la madre tierra, naturaleza y la luna. En el 9 regeneramos la energía, recordando la victoria de los hermanos mágicos gemelos cuando bajaron a Xibalba. Y nos invita a sentir toda esta energía femenina que vive en nosotros. Esta intuición, este sexto sentido, esta conexión, es el sentir todo lo que está a nuestro alrededor, sentir nuestro interior. Y en esta trecena, con Kimmy, pidámosle a esta hermosa muerte que nos ayude a soltar todas estas ideas y estructuras que no nos permiten sacar este gran poder femenino que todos poseemos. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?